¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar tamales dulces de fresa. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 kilos de masa de maíz nixtamalizado. Esta lo consigues en la tortillería. Lo vas a pedir para tamal, que le llaman masa quebrada o con una sola molida. Si no puedes conseguir de esta, puedes utilizar maseca o de alguna otra marca que sea harina de maíz nixtamalizado. Solamente que vas a necesitar más agua para preparar esa masa. Vamos a necesitar también 500 gramos, tú puedes combinarlo. Yo aquí tengo mantequilla y manteca vegetal, pero puedes utilizar 500 gramos de manteca vegetal, 500 gramos de mantequilla, tiene que ser sin sal la mantequilla, o 500 gramos de manteca de cerdo. También vamos a necesitar una taza de pasitas o la cantidad al gusto, dependiendo de cómo te agrada. 2 cucharaditas de esencia de fresa. Yo aquí tengo esta que ya tiene sabor, color y aroma. Esto es para que queden de ese color rosita que siempre cuando comes un tamal dulce de fresa se ve así. Si no lo consigues así, puedes conseguirlo por separado, el colorante y el saborizante. Media cucharadita de canela molida. Dos tazas y un cuarto de azúcar. Leche de vaca, esta nos lo va a ir pidiendo la masa, la cantidad que vamos a necesitar. Una pizca de sal molida. Y tres cucharaditas de polvo para hornear o rollar. Y no olvides tener a la mano también tus hojas para tamal. Antes de empezar la preparación de nuestra masa, vamos a poner a remojar nuestras hojas para tamal. Vamos a tener agua calientita que no esté hirviendo, pero tampoco que vaya a estar tibia. Y ahí vamos a poner nuestras hojas para que se vayan remojando. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener un recipiente amplio para poder preparar toda nuestra masa. La manteca vegetal o la mantequilla o la manteca de cerdo la tenemos que tener a temperatura ambiente. Si decidiste hacer tus tamales con manteca de cerdo, al terminar de ver este video, te sugiero que vayas a mi video de tamales verdes y ahí te enseño cómo blanquear la manteca de cerdo. Aquí ahora vamos a poner la manteca vegetal con tus manos bien limpias o si así lo prefieres ponerte guantes para poderla manejar, como tú lo decías. Y también vamos a poner la manteca vegetal con tus manos bien limpias o si así lo prefieres ponerte guantes. Y también vamos a poner la mantequilla y la vamos a suavizar. Poco a poquito vamos dándole forma. Aquí es muy importante porque lo que hagamos con esta manteca y con esta mantequilla es como van a esponjar nuestros tamales. Después de 12 a 15 minutos de estarla batiendo, así es como nos queda, se suaviza la manteca y la mantequilla o lo que hayas utilizado y así es como nos debe de quedar. Enseguida vamos a poner las dos tazas y un cuarto de azúcar. Esto ya sabes que es al gusto, igual si no te gustan tan dulces le puedes quitar un poco o ponerle más, como tú prefieras. Enseguida vamos a poner las tres cucharaditas de polvo para hornear. Media cucharadita de canela molida. Una pizca de sal, lo que tomes con tus tres dedos. Ya que tenemos todo esto aquí, volvemos a batir todo como lo estábamos haciendo. Ahora integrar todo perfectamente. Después de otros cinco minutos, así es como van. Aquí ya vamos a poner nuestra masa o harina, dependiendo de lo que hayas conseguido. Y aquí le vamos a ir poniendo poco a poco la leche, dependiendo de cómo nos lo vaya pidiendo nuestra masa. Ponemos un poquito y empezamos a amasar perfectamente ya todos estos ingredientes. Aquí le vamos a agregar un poquito más de leche y seguimos amasando. Aquí ya estamos llegando a la consistencia deseada, pero aún le falta un poquitito de leche. Vamos a agregar otro poquito. Y la seguimos amasando. Cuida de que no te pases para que no te vaya a quedar muy aguada, porque no nos tiene que quedar demasiado aguada esta masa. Ya no le agregué más leche a mi masa, utilicé aproximadamente media taza. Después de amasarla de entre 15 a 20 minutos, ¿cómo sabes si ya está lista tu masa? Tomas un poquito de agua y vas a dejar caer una bolita de esta masa. Y si flota, es que ya está lista. En mi video de tamales verdes me han hecho preguntas frecuentes como ¿Por qué les queda aguada la masa? ¿O por qué no flota la bolita cuando la ponen en el agua? Si no flota la bolita, es porque le hace falta tiempo de amasado. Y si está aguada tu masa, es porque se le puso agua de más. Lo puedes solucionar agregándole un poco de maseca. No le pongas demasiada, solamente velo poniendo poco a poco, hasta que agarre la consistencia que necesitamos para nuestros tamales. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle las dos cucharaditas de el colorante con sabor y aroma que tengo aquí. Si no conseguiste de este, puedes ponerle, como te comenté, colorante y saborizante. Y le vamos a poner aquí. Yo le voy a poner dos cucharaditas, pero tú le puedes poner menos o más, como tú lo prefieras. Y aquí mismo le vamos a poner las pasitas de una vez para poderlas integrar. Y seguimos con el amasado. Aquí ya nada más es para integrar y para que agarre el color nuestra masa. Ya que integramos perfectamente nuestro colorante y saborizante a fresa y nuestras pasitas, este es el color rosita que nos quedó, se ve muy bonito. Y esta es la textura que tiene nuestra masa. Aquí ya está lista. Lo que vamos a hacer es dejarla reposar por 10 minutos, pero la vamos a cubrir con un pañito o con un plástico para que no se nos reseque. Mientras reposa nuestra masa, vamos a escurrir nuestras hojas y las vamos a secar para que no tengan agua, ya sea con una toallita de papel absorbente o con una jerguita que tengas en casa. Una vez que ya reposó nuestra masa y nuestras hojas ya están secas, vamos a empezar a armar nuestros tamales. Vamos a poner el relleno, la misma hoja te lo dice donde debes de poner, pero si está volteada o algo, nada más debes de ubicar que la parte más lisita es por donde vas a poner el relleno. Y vamos a agarrar dos cucharadas o la cantidad que tú quieras ponerle a tu tamal. Yo aquí le voy a poner estas dos cucharadas, pero este no lo voy a extender como se hace en los de carne, porque los de carne los extiendo para poner el relleno, estos no necesitan de extenderse. Entonces lo ponemos en el centro y vamos a hacer esto si empujamos y doblamos de esta forma. Igual si los quieres hacer más gorditos, le puedes agregar un poco más de masa. Y así le hacemos con el resto de la masa. Ubicamos el lado lisito de nuestra hoja y ponemos nuestra masa. La acomodamos un poquito y la doblamos. Empujamos y doblamos hacia arriba. La cantidad de tamales que te van a salir es dependiendo de la cantidad de masa que le pongas a cada uno. Aquí a mí me salieron 28. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a tener una vaporera. Yo aquí tengo esta que tiene este tipo de rejitas. Ya le puse agua suficiente pero que no alcance a pasar la rejita. Como por aquí puede ser que se me alcance a caer alguno a la orillita, le voy a poner unas tres hojitas para que me hagan un poco de soporte y también así se hace se guarda más vapor. Puse estas tres hojitas y enseguida voy a ir acomodando cada tamal así paradito con mucho cuidado. Así es como nos quedan los tamales. Ahora arriba le vamos a poner más hojas de tamal estas para que conserven ese vapor. Las puedes encajar así de esta forma y así las acomodamos. Si no estás segura de que tu vaporera conserva bien el vapor lo que puedes hacer es tomar un poco de papel aluminio y ponerlo encima para que así se conserve el vapor perfectamente. Y ya lo tapamos y lo llevamos al fuego. Y los vamos a poner a cocer a fuego alto. Ha pasado una hora dependiendo del tamaño de tu olla y la cantidad de tamales y también la cantidad de masa que le pusiste a cada uno es el tiempo que tardan en estar. La mejor prueba es que a la hora que saques uno y lo abras ya no se pegue a la hoja. Vamos a checar aquí este con cuidado porque está caliente. Este tamal ya está listo. Vean nada más que esponjositos quedaron. bueno aquí están ya listos nuestros tamales dulces de fresa aquí al final te voy a dejar varios links de recetas con las que puedes acompañar estos deliciosos tamales y algunas otras recetas también riquísimas que puedes preparar facilísimas. suscríbete a mi canal es completamente gratis comparte los videos con tus conocidos diles que se suscriban tú si no te has suscrito suscríbete ¿qué esperas? Dale dedito arriba a este video y vamos probándolo a ver qué tal quedó mira qué esponjositos qué tal vean nada más qué delicioso quedó este tamal vamos a probar con una pasita que aquí me salió deliciosos están chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.